Hola, hoy vamos a tratar la intersección de dos variedades en R5. Vamos a ver quién es su intersección e intentar encontrar ese conjunto. Consideremos estas dos variedades. Tenemos que determinar quién es la intersección de ambas variedades afines. Pues bien, para calcular lo único que necesitamos es plantear el sistema que nos dan todas las ecuaciones. Expresamos todas las ecuaciones como si fuese un sistema. Es decir, x-y igual a 2, luego la otra ecuación, z-t-u igual a 1, y así las siguientes dos ecuaciones. Eso me da cuatro ecuaciones. Cuatro ecuaciones que me plantean un sistema. Lo único que tengo que resolver es el sistema. ¿Cómo lo resuelvo? Pues, por ejemplo, haciendo operaciones elementales. Si cojo la matriz del sistema, donde tengo en un lado de aquí, podréis observar que es la matriz de coeficientes y aquí es la de términos independientes. Lo que voy haciendo es ahora hacer operaciones elementales y mediante operaciones elementales voy obteniendo su resultado. Pues bien, la primera operación considero, por ejemplo, a la fila 3 le resto la fila 1, a la fila 4 le resto la fila 3 y a la fila 2 le sumo la fila 4 y al final me daría esa matriz. Esa matriz, ahora, hago la siguiente operación. Es equivalente a hacer, con operaciones también, la primera matriz era equivalente a esta que he obtenido. Ahí lo reflejo. Si ahora miro, eso me daría que el sistema primero es equivalente al sistema que ahora acabo de colocar. El dado por la última matriz que he conseguido. Ambos sistemas son equivalentes, por lo tanto, las soluciones son las mismas. Y aquí ya puedo observar fácilmente cómo se me queda un sistema de esta forma. El sistema de partida se me queda con el sistema final de esa forma. Eso que me hace, simplemente, voy a obtener de aquí las soluciones que voy buscando, que ya resultan mucho más sencillas. Puesto que, como veis, si considero u como un parámetro, recordad que tenemos 5, tenemos 5 y sin embargo tenemos 4 ecuaciones, con lo cual vamos a necesitar un parámetro a la fuerza. 5 incógnitas, 4 ecuaciones. Siempre habrá una linealmente dependiente. Siempre habrá una que será la que establezca las demás. Consideremos u como ese parámetro. Hemos elegido u porque en el determinante anterior que hemos visto, en el sistema anterior, podemos elegir un menor distinto de 0. Un menor de orden 4 distinto de 0. Lo que nos queda, la variable que nos queda fuera de ese menor, es la que vamos a utilizar como parámetro. Pues bien, si u vale lambda, la utilizo como parámetro, está claro de que puedo sustituir y me dará que z se puede poner como menos 1 menos 2 lambda y que t se puede poner como menos 2 y menos 3 lambda. Una vez que sé lo que vale u, que sé lo que vale t y que sé lo que vale z, lo único que tengo que sustituir, y me daría lo que vale y y lo que vale x. En consecuencia, tengo las ecuaciones paramétricas de la variedad que voy buscando, la intersección de ambos. Una vez que tengo las ecuaciones paramétricas, ya sé que la intersección que voy buscando se puede obtener de esa forma, que es la que me da antes la solución del sistema planteado. Como veis, un ejercicio sencillo y fácil de resolver. En este caso, mediante sus ecuaciones paramétricas. Luego veremos en otros ejemplos cómo calculamos mediante sus ecuaciones implícitas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!